Este va a ser un módulo muy sencillo en el que te voy a hablar de la internacionalización, que no es más que las cadenas de texto las podamos traducir a diferentes idiomas en función de los idiomas que permita o que soporte la aplicación. Ahora mismo solo tenemos una cadena aquí que hayamos extraído a los recursos, que es la de MyMovies, pero es interesante que todas las cadenas de texto que utilicemos en la aplicación las movamos a strings para que luego las podamos internacionalizar. Hemos utilizado también cadenas de texto aquí en la Detail Activity, si nos vamos a la Detail Activity, veremos que teníamos por aquí abajo una serie de cadenas que hemos introducido directamente. Esto si ahora lo quisiéramos traducir a otros idiomas tendríamos grandes problemas y es por ello que se recomienda usar este sistema de cadenas de texto que nos dan los recursos de Android. Que de forma muy sencilla vamos a poder ir traduciendo las distintas cadenas de texto. Así que si te parece vamos a empezar con ello, lo podemos hacer directamente en el XML, pero también tenemos un editor en el que podemos definir la cadena de texto que tenemos y los idiomas que vamos a usar. Ahora mismo tenemos el inglés que es el idioma por defecto y vamos a añadir el español. Nos vamos a Spanish, vamos a coger este por defecto porque si no nos añade también parte de la localización, es decir, podríamos definir españoles distintos en función de la región. Vamos a elegir uno general para que no tengamos que definir un idioma para cada una de las regiones en las que se hable el español. Entonces, igual que tenemos aquí MyMovies, podríamos llamar a esto MisPelículas. Si ahora vuelvo a ejecutar la aplicación, veremos que se sigue llamando MyMovies porque el dispositivo está configurado en inglés. Nos vamos a ir aquí a System, en Languages y vamos a elegir Añadir el Español. Me elegí el de España en mi caso y lo voy a mover a la parte superior para que la UI se me pinte en ese idioma. Así que si ahora me voy otra vez a mi aplicación... Veremos que ahora pone MisPelículas en vez de MyMovies. De hecho, también si lo vemos aquí, veremos que se ha cambiado a MisPelículas. Esta es la forma de internacionalizar, de tal forma que en función del idioma nos muestre las cadenas de texto en un idioma o en otro. Lo que nos falta es modificar esto, así que vamos a añadir más cadenas de texto. Vamos a tener una que sea Original Language. Que el nombre va a ser, el valor por defecto va a ser Original Language. Otra para Original Title. Perdón, esto es el Value. Aquí sería Original Title. Vamos a añadir otra que sería Release Date. Release Date. Popularity. Aquí se me han olvidado los dos puntos, voy a editarlo. Y Vote Agreged. Incluso tiene sentido que no utilicemos los dos puntos aquí. Los voy a quitar porque esto es ya más parte de cómo vamos a pintarlo. Y no, el dos puntos es igual en todos los idiomas, así que lo dejamos así. Y en español serían Idioma Original Título Original Fecha de lanzamiento Popularidad Y por ejemplo Votación Media Ahora sí. Vale, con esto ya lo tendríamos traducido al idioma correspondiente y nos vamos a ir a la Detail Activity y vamos a utilizarlos aquí. Lo que vamos a hacer, en vez de repetir todo esto cada vez, porque ahora además tenemos que añadir otro append para que introduzca el dos puntos y el espacio, voy a crear una función PrivateFan que sea append info que reciba un string rest el recurso que queremos cargar y de tipo string y que, perdón, de tipo int y que reciba también el valor value de tipo string append info Vamos a coger una de estas líneas para que funcione si te fijas hay que utilizar un Spanable stream builder Podríamos hacer dos cosas Yo lo voy a hacer aquí con una función de extensión si no sabes muy bien lo que es simplemente podrías pasarle por aquí el builder de tipo Spanable de hecho lo voy a hacer así primero y luego te explico la otra forma por si quieres hacer algo de coding un poco más avanzado pero con el builder ya podrías hacer aquí builder .bolt y builder .appendline y luego lo cambiaremos aquí en vez de pasarle el original language le vamos a pasar el value el append necesita un texto así que lo que haríamos sería como estamos en la activity podemos decirle que hace un get string con el string rest lo único que aquí nos faltaría y voy a poner más líneas el dos puntos y el espacio que antes lo estábamos metiendo directamente en este texto hacemos otro append con un dos puntos espacio vamos a ver si esto ya nos hace lo que queremos hacer en vez de rellenar todo esto como lo estábamos haciendo antes ahora vamos a hacer un append info que recibe el builder que sería this el string rest que sería en el primero string .original y como valor movie .original language vamos a probar solo con uno porque lo que prefiero hacer como función de extensión porque va a ser más fácil y ahora te explico cómo se haría así que voy a comentar esto code comment with block para no perderlo y vamos a ejecutarlo a ver qué pasa ahora lo vemos en español idioma original el idioma original de la película es en inglés perfecto pues está funcionando vamos a cambiarlo a que uso esto una función de extensión una función de extensión vendría a ser una función que aplicamos a una clase a la que no necesariamente necesitamos tener acceso como por ejemplo este spanable string builder esta clase no es nuestra y por tanto no podemos añadirle funciones pero con las funciones de extensión lo podemos hacer desde fuera lo único que tenemos que decirle es que esta función va a aplicarse a spanable string builder y con esto ya nos podemos ahorrar este argumento de por aquí y nos podemos ahorrar llamar al builder porque el disk va a ser el equivalente al spanable string builder como te digo esto es como añadir una función extra al spanable string builder así que ya podemos llamarla desde aquí sin ningún problema y nos ahorramos el pasarle el disk como argumento a todos ellos que va a ensuciar mucho el código vamos a volver a ejecutar es posible que necesite recargar la aplicación no, parece que ha funcionado seguimos teniendo la misma información así que vamos a añadir las que nos faltan necesitaríamos una, dos, tres cuatro más creo que son este sería original title este sería release date este popularity y este último vote average así que aquí serían original title release date popularity y vote average esto si recuerda hay que cambiar los dos a tu string para que sean un texto de verdad vamos a recargar la aplicación y ahí lo tenemos todo traducido ya así que perfecto borramos esta parte de aquí y con esto ya lo tendríamos la idea es que todo esto que tenemos que repetir tantas veces lo hemos sacado una función y solo le pasamos los argumentos que necesitan pero bueno esto es parte de simplificar el código aquí lo que te interesa es ver que mediante los recursos podemos hacer que en función del idioma se muestra en pantalla con un idioma u otro esto como se consigue a nivel técnico esto es porque si recuerdas en TheSources te comenté que podemos tener una carpeta con los tipos de recursos y luego añadirle qualifiers o cualificadores por detrás que identifican para ciertas situaciones de la aplicación cuáles son los valores que va a mostrar cuando hemos creado esa tabla nosotros desde aquí la tabla de strings hemos visto que hemos añadido una nueva columna esa nueva columna se corresponde con un nuevo strings en esta carpeta en la de values es el qualifier este le identifica que cuando haya seleccionado un idioma que sea español español en general no necesita ser de ninguna región en específico utilice estos strings que se han definido aquí y para el resto utilizará los strings en inglés podríamos seguir añadiendo todos los idiomas que necesitemos y cuando para un idioma no exista un string punto xml específico utilizará el de values por defecto una última cosa que podemos hacer como el apiki no es un string que queríamos traducir nos podemos ir aquí y marcarlo como non-translateable fíjate aquí como no lo estamos traduciendo nos sale en rojo lo marcamos como non-translateable translatable a false y ya está no necesitamos hacer nada más y aquí en el editor ya no nos debería salir vamos a recargarlo vale realmente lo podemos marcar desde aquí esto no lo conocía tenemos la opción de marcarlo como no traducible desde aquí y esas cadenas de texto que sean iguales para todos los idiomas no necesitaremos traducirlas así que esto es todo lo que quería contarte sobre internacionalización como ves es muy sencillo de utilizar y con este editor además se hace todavía más fácil es muy fácil detectar qué cadenas están traducidas cuáles no y mejorar todas las traducciones en nuestra aplicación no 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 no